MIS AMIGOS, BIENVENIDOS UNA VEZ MÁS A SU PROGRAMA S.O.S.O. Y EL DÍA DE HOY NOS ENCONTRAMOS CON EL DR. FRANCISCO JABIEL DOMÍNGUEZ BRITZO PRE-CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA EL PERÍODO 2020-2024 POR EL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA Doctor, bienvenido a la ciudad de Nueva York Un gran honor y muchísimas gracias por la invitación Para mí es un gran, de verdad, un gran honor estar aquí contigo y con todos los amigos televidentes Doctor, usted nace en Santiago de los Caballeros De Orienda Morileño El 28 de octubre de 1965 Día de San Budas Tadeo ¿Verdad que sí? Por eso me pusieron Tadeo, mi nombre es Francisco Javier Tadeo Ah, ok Porque nací ese día Perfecto Ya para el año de 1988 Usted obtiene una licenciatura en Derecho en la Universidad Madre Maestra Así es Fue senador por Santiago, procurador en dos ocasiones Ministro de Medio Ambiente Y ha desarrollado otras funciones dentro de diferentes gobiernos del PLD ¿Cree usted fervientemente que su preparación profesional y su apoyo que siempre ha tenido dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana ¿Le dé la suficiente fuerza para que el dividido PLD, los afiliados al Partido de la Liberación Dominicana Le den a usted el power, el voto para usted llegar a ejercer la presidencia de la República? Yo siento que si un paciente tiene que hacerse una cirugía Debe ir donde un profesional experimentado Un profesional que sepa lo que tiene que hacer Que no vaya a improvisar Que sepa manejar las técnicas modernas Que sepa Cómo va la tecnología hacia el futuro Que no se concentre solamente en el pasado Y que indudablemente pueda hacer las cosas bien Si de algo Creo que es vital en este momento Cuando uno se pregunta a sí mismo Si uno puede ser presidente Yo te diría que sí Tengo la experiencia necesaria Tanto en el poder legislativo Porque fui senador de la República En el sistema judicial Porque fui fiscal del Distrito Nacional Y Procurador General de la República en dos ocasiones Y dentro del Poder Ejecutivo Además del caso del Ministro de Justicia Que está dentro de la Procuraduría Ministro de Medio Ambiente Y Ministro de Trabajo Y todas esas funciones manejadas con eficacia Gracias a Dios Y sobre todo Y sobre todo Sin ningún trauma Sin ningún escándalo Yo creo que eso a mí Me da mucha seguridad Para presentarme ante el país Ante ti Y decirle sí El pueblo dominicano puede confiar Que una persona serena Madura Preparada Podrá dirigir los destinos del Estado Sintiendo el pueblo dominicano El orgullo Por un presidente decente Por un presidente honesto Por un presidente eficiente Por un presidente transparente Doctor, en el mes de marzo Pasado El presidente Danilo Medina Lo llamó a usted Y a varios de los aspirantes A su despacho En esta reunión El presidente Danilo Medina En alguna ocasión Le trazó a usted O a ustedes que estuvieron ahí Las pausas a seguir El presidente nos dice Que trabajemos muy duro Que una campaña electoral Requiere de formarse Y de llegar mucho A los corazones A los sentimientos A la racionalidad De un electorado Que pide cada día Y que exige más De sus dirigentes políticos Nos sentamos todos Discutimos sobre eso Yo pienso que al final Al mes de enero Del año que viene O de febrero Iríamos con candidaturas unificadas Candidaturas unificadas En función de aquellos candidatos Que puedan obtener La mayor simpatía La mayor comprensión La menos tasa de rechazo Y en ese sentido Y por ello También estoy trabajando Pretendo ser un candidato de unidad Un candidato de consenso Eso no significa Que mis posiciones Serán ni de consenso Ni serán Realizadas solamente Si todos estamos de acuerdo Si de algo yo pretendo Es tomar decisiones Firmes Como lo demandan Las circunstancias Sin importar El costo Que haya que pagar Pero el país Tiene que crecer Y tiene que avanzar Gracias El 24 de julio pasado Usted deploró El sistema educativo Y el sistema De inseguridad Existente En el país Son dos de los elementos Básicos Delincuencia Y la calidad De la educación Hemos avanzado muchísimo Con la construcción De aulas Estancias infantiles Es la erradicación Del analfabetismo Pero la meta Y con la cual Voy a trabajar seriamente Es la calidad De la educación Tanto tú como yo Sabemos Que a nosotros Nos educaron Embotellándonos las cosas Memorizando Cada una de las cosas A los dos días Se nos olvidaba Sin embargo La gran deficiencia De nuestra calidad Educativa Es por ejemplo La lectura comprensiva Cuando vienen Las pruebas internacionales Por ejemplo La PISA O la TERCE Que son pruebas internacionales República Dominicana Queda en último lugar Porque nuestros jóvenes Cuando se les presenta Una lectura comprensiva No entienden Lo que leyeron Y en consecuencia No pueden responder Las ciencias básicas Matemáticas Físicas Quedamos en último lugar El español Como materia fundamental Para el desarrollo nuestro Quedamos en último lugar Nosotros vamos a cambiar El sistema educativo Y con toda la seguridad Te aseguro Que generará Mucha oposición De muchos sectores Pero la educación No puede seguir siendo así Lo mismo con La seguridad ciudadana Es reiterado mucho Que el país requiere De un cambio En los mecanismos De persecución Nunca no atrevemos Lo dejamos para después Pospuesta y pospuesta Y cada vez que hay Un escándalo en la policía Decimos Hay que reformar la policía Y al final Nunca lo hacemos Yo voy a crear Una nueva policía Y voy a seguir Los parámetros Del FBI Una institución Con la cual Yo he trabajado Muchísimo Y yo quisiera Que la DICRIN La policía de investigación De la República Dominicana Sea la policía Más profesional De América Latina Más eficaz Que el que roba Y que el que roba Y atraca No importa Sea rico O sea pobre Sea un delito financiero De corrupción Administrativa De corrupción En cualquier sentido De la palabra O sea Un atracador O un estafador Que ambos Vayan a la cárcel Porque si usted Fue tan hombre Para hacer eso O tan mujer Que sea tan hombre O tan mujer Para ir 20 años Tras las rejas Y sobre esa cultura De impunidad Es sobre la cual Pretendo trabajar Doctor Domínguez Brito Sus metas Con los envejecientes Viviendas La juventud Para el periodo 20-2024 Que el color Usted sería presidente De la República Y tratas temas Tan sensibles El tema de la juventud Hay mucha frustración En nuestro país Ahora mismo Yo me siento Por ejemplo Muy preocupado Porque han mejorado Sustancialmente Los salarios De los maestros Pero que está sucediendo Que tenemos casi 60 mil maestros O estudiantes Estudiando magisterio Y están entrando Casi 10 mil Todos los años Eso significa Que vamos a tener En 10 años Probablemente 100 mil maestros Pero las plazas vacantes No superarán Los 10 mil ¿Qué va a pasar Con esos jóvenes? Lo mismo que está pasando Con muchos egresados De administración de empresas De mercadeo ¿Y qué está pasando Con esos profesionales? Yo creo que tenemos Que reorientar Toda la formación Eso vamos a hacer Tenemos que reorientar Todo el sistema educativo En el bachillerato Para que haya una educación Técnico profesional Hoy Grandes empresas Quieren ir a la República Dominicana En el área de la química Y de la tecnología Y no pueden ir Porque no tenemos Los profesionales Estamos llenos De mercadeo Administradores de empresas Y de abogados Y sin embargo Hacia donde va el mundo La logística La administración de datos No estamos formando Nuestros jóvenes Pretendo hacer una revolución En la calidad De la enseñanza Y en la estrategia De la enseñanza Para que todo este sistema Tradicional De 40 o 50 años Sea totalmente Transformado Y entendamos Que el mundo cambió Y que nosotros También Tenemos que cambiar Doctor Muchísimas gracias Por este conversatorio Para mí Un gran honor De verdad Y todo lo mejor Para ti Gracias Muy amable Señores No se muevan de ahí Que todavía Hay mucho más En SOS hoy